muy buenas chicos como están sean bienvenidos amigos bien estamos en otro capítulo más de genching vamos a mover esto vamos a quitar por aquí a las chicas guapas del coro vamos a precisamente ahora sí vamos a tener las tiraditas de nuestras dos cuentas vale que queremos en las dos cuentas bueno primero que nada y aquí no es aquí coño que es acá primero que nada nos venimos a la estatua básicamente mirando al estatus a la estatua o el cadáver de pues bueno la bestia está que encontramos en la historia secundaria de maime se me olvida el nombre un sabidur que es la gigante de la zona de la fonte viene de ella y vale queremos sacar por aquí bueno realmente nada más me interesa un como se llama un prémine en las dos cuentas precisamente en propia les comenté así que vamos a ir tirando vamos a dar cuántas tenemos por aquí tenemos una hiela y dos tiradas vale ya que tenemos tirar 8 y los demás que caiga venga la tal ya no lo tenemos en esta cuenta creo en la principal o es la secundaria para la secundaria tratar la que creo que no lo tenemos así que vamos a tirar por ahí chance sale tartalita por ahí si no nos comemos un 5 normal y si no vamos acumulando si no tengo tratar león podemos conseguirlo en esta cuenta para irlo rellenando así que nada vamos a tirar la tartalia vamos a tirar primero dije aquí a ver si sale algo vamos a ver después subimos a premina 20 y venimos por otro tiro final vale nada vale una espada nada básicamente nada vamos a ver si nos sale el primero fémine en el señor freminen por favor a la primera vamos a la primera venga se acabó el vídeo chicos no vamos a la cuenta principal a ver si nos va bien vale vamos igualando porque nos queremos que salga otro realmente los otros dos personajes no me interesan en esta cuenta no sé si tengo a sayo aquí en esta cuenta vamos a ver tengo a sayo intentaré sacarla si no la tengo sayo 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 ah no si la tengo entonces en este caso vale pues ya tenemos a prevenir que era lo que me interesaba en esta cuenta vamos a la secundaria a expandir el vídeo en bien chicos vamos a continuar con las tiradas esta es la cuenta principal que yo les dije secundaria para la cuenta principal vamos a cambiar por aquí algunas cositas y tú vale vamos a cambiar esto yo pensé que que habías puesto pausa vale vamos a poner esto por aquí vamos a convertir los deseos tenemos 81 a la verga tengo 81 está bien nuevamente lo único que queremos es un freminen no queremos nada más de hecho aquí estoy en peligro más porque tengo de hecho creo que tengo asegurado si no me recuerdo aquí no tengo asegurado y tenemos cuántos deseos por aquí 132 insuficiente o oye no tiene la otra de 10 verdad burro de mí bueno la tiro al final dejamos está al final tenemos 20 por aquí dejamos la sorpresa a ver si sale algo porque ni siquiera yo sé si saldrá algo no estuve meditando y sinceramente otra constelación de son lino realmente no me interesa puesto que no juego multivador así que no vale la pena tener ni la constelación 2 para proteger a la gente si estaría buena por para jugar multi pero no hay como tal un multi que valga la pena así que una constelación 2 de tartaglia que aquí en esta cuenta si lo uso bastante me vendría bien una constelación 1 perdón si me saliera vale tenemos un asegurado por ahí así que pueden salir por ahí así que venga vamos a ver que nos toca con con tartaglia ojalá sea fremini a la primera y nos ahorremos lo demás y si no pues tiraremos hasta irnos acercando al tomo si sale de asegurado no pasa nada un salio por ahí ya la teníamos venga vale si sabe tratar no pasa nada porque hace uno baja la baja la duración con lo cual nos vendría bastante bien tenemos 10 tiros este sería el 30 tenemos días acumulados para saber fremini a la primera por favor la madre se me va a ir hasta el último se me hace como siempre en la cuenta es el principal yo no sé por qué más esto siempre en chingo a ver que cada vez que lo veo pienso el amarillo y digo puta madre como fremini la madre no el de todo me está saliendo menos a la vida y el fremini ahí está chicos ya salió el fremini yo pensé que no haya salido así que por aquí paramos por ahí 102 me parece bastante bien no hayamos creado 3 vale no comas para que te veas y vamos a ver este vamos a ver qué sale por acá venga a ver ah ya la tengo c6 por el cual no están la gran cosa vamos a tirar otro por aquí vamos a ver qué sale por aquí o otro arco de estos yo tampoco es que sean malos pero me hacía falta creo por ahí para seguir refinando así que nada chicos hacemos una tirada de alarma no no para ir acumulando historial nos parece aunque tenemos en el arma chicos un favorito dice sí igual y me sale de avance el papucho para para poño que si tengo bastantes tiradas en el banner de armas serían 9 9 9 9 por 5 son 45 menos 3 cuando vamos a tirar una para ir acumulando chico vamos a tirar una a ver qué sale y bueno que no salió nada nada pues dos arquitos de eso y la vamos por la de la otra cuenta que quedó pendiente y bueno vamos a ver la otra venga bien chicos y la última sorpresa del día de hoy vamos a ver estos 10 tiros vamos a ver qué sale no creo que salga nada pero bueno nada no pasa nada así que no pasa nada está bien no lo de un vene vene c6 venga o una quílera buenazo una tirada al día guapa igual en esta cuenta no uso gol o el triple 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 3 estrellas what the fuck digo 3 3 4 estrellas 1 2 3 4 lo 2 3 no se escucha oh buenazo buenazo cristo valga mer dice el sonido del no 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 lo quité lo que te lo que te trae aquí lo quité por lo del kafka vale bueno bueno chicos aquí está la última tirada de este de este de esta cómo se llama de este banner espero hayan disfrutado que bueno que no salió el tartaglia no me hubiera decepcionado pero tampoco me hubiera molestado pero sí que tenemos ya asegurado new billet así que de aquí rumbo a new billet y rumbo al otro personaje así tenemos bastantes deseos al final de cuentas nos salieron bastantes nos sobraron bastantes en el caso de nos sobraron 35 por aquí vale y acumulamos para un 5 estrellas no estamos cerca todavía el 5 pero si tiene varios creo si no me recuerdo fueron una tirada no fue una tirada nada más vale entonces aquí deberíamos tener como 12 13 de de tiradas o sea que pues no estamos cerca pero entre el transcurso de que siga avanzando la versión vamos a seguir ganando protogemas con lo cual muy posiblemente salga más región y saquemos más para sacar a lo mejor agua y tron leía ya no bilet en las 21 en cada cuenta vale así que nada chicos eso sí 50 50 espero os haya gustado el vídeo y que no disfruten y nos vemos hasta la próxima